Hoy hablaré de una cuestión muy importante dentro del contexto gánsteril, de mafias en general y del padrino y del canal en particular. Claro está, este vídeo será diferente a todos los demás y en la mayoría de aspectos también lo será. El tema es el siguiente. Carlos Rizzi no traicionó a la familia Corleone y puedo demostrarlo. Es más probable que fuera Tom Hagen y si no es suficiente puedo argumentar que Vito, Thomas, Santino y Michael sí se equivocaron acerca de Carlos. La mayoría, por no decir todos, hemos dado por sentado y yo hasta hace poco que este personaje estuvo involucrado en la muerte de Sonny y por ende fue un traidor. ¿Pero realmente hay pruebas de ello? Gran parte del público solo vio lo que se mostró en la película, es decir, algunos acontecimientos sin antecedentes ni contexto. La boda de Michael y Apolonia, la discusión entre Carlos y Connie y la muerte de Santino postumamente. La novela respecto al suceso último no expone con claridad la trampa y deja en ambigüedad otros asuntos que no vienen al caso en esta ocasión. Como si habla extensamente el amorío entre Lucy y Sonny, algunas relaciones sexuales con lujo de detalle, entre otras situaciones poco relevantes a las que se les dedican páginas completas a cambio de muy poco desarrollo en la historia. A partir del último tercio de la novela, o tal vez desde la segunda mitad, es evidente que a Mario Buzo le urgía terminar la obra, por lo que no debe extrañarnos el terrible contraste entre lo escrito al principio y al final. Parece que Mario Buzo encarna a Vito Corleone, quien al principio de la novela es presentado como alguien casi perfecto, que se ocupa de hacer favores hasta a los pobres diablos que difícilmente podrán corresponder. Sin embargo, más adelante, como sin ganas de continuar, ordena a sus subordinados no que encuentren al culpable de la muerte del hijo y que le hagan lo mismo, que averigüen al menos cómo se gestó la operación. No lo digo tanto para contraatacar, porque sabemos que los Corleone no estaban en su mejor momento y Vito tenía planes casi mágicos, como para conocer qué ocurrió exactamente y mínimamente preocuparse acerca de cómo fueron vulnerados y en dónde estuvo el descuido. Sino que al contrario, Vito prohíbe cualquier investigación sobre el asunto. Así, directamente, directamente, puedo comprender e incluso justificar las razones de la decisión de Vito, pero el autor Mario Buzo es imposible de exculparlo de esto. Lo que hace Buzo es agilizar lo que más pueda la novela, aprovechando que en la historia los personajes no conocerán la planeación para él tampoco darla al lector y así saltarse cualquier explicación y como cereza del pastel afirmar que Carlo es un impostor porque sí, porque él es el autor y con su escrito hace lo que quiere. Puedo demostrar que contra Carlo no hay evidencia que lo culpe en realidad. En cambio, ninguno puede conseguir una sola prueba que identifique a Carlo como traidor. Veamos pues qué nos dice la novela sobre la trampa al hijo mayor de la familia Corleone. Y aclaro que digo trampa, pero de parte de Barcini o tal vez Tatalia. Incluso sendos jefes, no de parte de Carlo, y ya comprenderán por qué. A continuación lo que haré es citar partes del texto e ir comentando cuando haga falta porque esto tiene tela, tiene de dónde sacar, será muy curioso y me atrevo a afirmar que divertido. Cuarta parte, decimonoveno capítulo. Quizá fue lo desesperado de la situación lo que impulsó a Sonic Corleone a embarcarse en la sangrienta acción de desgaste que terminó en su propia muerte. Quizá la culpa la tuvo su naturaleza violenta. Lo cierto es que durante aquella primavera y aquel verano emprendió una serie de acciones absurdas contra elementos de tercera o cuarta fila de las bandas rivales. Acá nos enteramos de que Sonic Corleone ya no estaba actuando de manera adecuada como si lo hizo otro hora en guerras anteriores. En Harlem, varios proxenetas a sueldo de los Tataglia resultaron asesinados y la misma suerte corrieron algunos matones infiltrados en el sindicato de obreros portuarios. Los jefes de las organizaciones sindicales que estaban del lado de las cinco familias fueron combinados a permanecer neutrales. Y cuando los corredores de apuestas y los usureros de la familia Corleone fueron barridos de la zona portuaria, Sonic envió a Clemenza y su régimen a efectuar una batida mortal en los muelles. Es decir, Sonic liquidaba a diestra y siniestra, incluso a gente que no era enemiga directa, como aquellos proxenetas de los Tataglia o matones de poca categoría. Tanto así, que los jefes de organizaciones sindicales que estaban del lado de las cinco familias fueron amenazados a no llevar a cabo ninguna acción. Digamos, esa matanza carecía de sentido, porque nada podía influir en el resultado de la guerra. Sonic era un táctico brillante que conseguía brillantes triunfos, pero lo que la familia necesitaba era el genio estratégico de Don Corleone. El asunto degeneró en una sangrienta guerra de guerrillas, extremadamente costosa para todos y que nada decidía. Finalmente, la familia Corleone se vio obligada a cerrar algunos de los más productivos centros clandestinos de apuestas, entre ellos el de Carlo Rixi. Este se dio a la vivida y a las mujeres de vida alegre, y Connie era la que pagaba las consecuencias. De todos modos, desde la paliza que le había propinado Sonic Corleone, Carlo no se había atrevido a pegar a su esposa, aunque no dormía con ella. Connie le había rogado de todas las formas posibles que reanudaran su vida normal, pero él no se había dignado a prestar oídos a sus súplicas. O sea, en parte por culpa de los estragos de Sonic, la familia tuvo que cerrar uno de los más importantes centros de apuestas de Carlo. Esto es disminuir sus ganancias exponencialmente, las cuales, por otro lado, nunca fueron inmensas. Recordemos que Vito Corleone explícitamente quiso que así fuera, que a Carlo no se le diera algo muy importante, solo se le daría algo con lo que pudiera tener una vida cómoda con su esposa. Y acerca de que Connie pagaba las consecuencias, se afirma claramente que él no había vuelto a golpearla desde aquella vez, lo que significa que Carlo al parecer no estaba resentido. Lo que hizo fue tomar distancias. Con la humillación que le propinó Santino, fue suficiente para que Carlo ni siquiera durmiera con ella, y desde entonces él había entendido cuál era su lugar dentro de la organización Corleone, como se mencionará en breve. Continúo con la lectura. Ve y dile a tu hermano que no quiero follar contigo. Le despetó Burlón. Tal vez consiga ponerme cachondo a puñetazos. Carlo tenía mucho miedo de Sonic, aun cuando ambos se trataban con distante cortesía. Sabía que su cuñado era capaz de asesinarlo, igual que a cualquier hombre con una frialdad pasmosa, mientras que él se sentía incapaz de matar a nadie. Sin embargo, a Carlo Rizzi no se le ocurría pensar que era mejor que Sonic Corleone. En realidad envidiaba la salvaje naturaleza de éste, cuya crueldad se estaba convirtiendo en legendaria. Tom Hagen, en su calidad de consigliere, no se mostraba de acuerdo con la táctica de Sonic, pero no se lo mencionó al Don, pues veía que los resultados eran, hasta cierto punto, buenos. Finalmente, las cinco familias parecieron acobardarse. Sus contragolpes se hicieron más débiles, hasta que por fin cesaron por completo. Al principio Hagen desconfió de aquella victoria aparente, pero Sonic estaba radiante de alegría. Aquí lo que cuenta es lo que ya he dicho. Carlo ha comprendido su posición y no responde a Connie de manera resentida, sino en tono burlón como sin tomarse las cosas de manera personal o agresiva, algo que Sonic debería aprender. Y sobre Tom Hagen, de forma implícita, dice que no era muy capaz que digamos. Quiero decir, que teniendo un puesto como el de consejero, estando en desacuerdo, se callara porque algunas cosas iban bien, es denostar que no sabe mucho en realidad y mucho menos se puede confiar en las ideas que proporcione, como analizaremos en un momento cuando él es quien más resalta la supuesta complicidad de Carlo con los contrarios, y que además es muy ingenuo, al igual que Sony y el propio Vito, al confiarse que los ataques enemigos cesaran. Lo sigo. Esos hijos de fruta se arrastrarán a nuestros pies, Tom. Ya verás. Sony estaba preocupado por cosas muy distintas. Su esposa estaba amargándole la vida, pues había oído que Lucy Mancini se entendía con él, y aunque seguía bromeando con sus amigas acerca de la capacidad amatoria de su esposo, le disgustaba que pasara tantos días sin tocarla. A causa de ello estaba continuamente de mal humor. Un mal humor que, lógicamente, le transmitía a Sony. Muy bien, aquí, por si hace falta, se advierte de nuevo que Sony estaba en otro mundo. Además, Sony sabía que estaba en la mira de sus enemigos, y eso le producía una tensión continua. Tenía que ser extraordinariamente cuidadoso en todos sus movimientos. Sus rivales habían descubierto que visitaba a Lucy Mancini, pero él había tomado toda clase de precauciones. En el apartamento de Lucy estaba completamente seguro. Aunque ella no lo sospechaba, los hombres del régimen de Sandino la vigilaban durante las 24 horas del día, y cuando se desocupaba un apartamento de la planta en que vivía, lo alquilaban de inmediato. El don se recuperaba y no tardaría en estar en condiciones de volver a asumir el mando. Entonces, la balanza se inclinaría definitivamente del lado de los Corleone, pensaba Sony. Es más, estaba seguro de ello. Entretanto, él se encargaría de velar por los intereses de la familia. Se ganaría la consideración de don Corleone, y cimentaría, dado que el cargo de don no era hereditario, sus pretensiones como sucesor de su padre al frente del imperio Corleone. Sin embargo, Sony no contaba con los planes del enemigo. A ver, Mario puso. ¿Sabía Sony que era el blanco de los enemigos o no? Porque ahora escribe que Sony no contaba con los planes del enemigo. Cuando hace unos segundos, y releo, Sony sabía que estaba en la mira de sus enemigos, y eso le producía una tensión continua. Y añado a lo dicho hace algunos instantes, sobre que Sony estaba en otro mundo, pues también el mismo autor divagaba en alguna galaxia desconocida. No solo hago este reproche debido a esta contradicción, lo que pasa es que hay más antes y después de estos párrafos. Como las edades de personajes tan importantes como Santino o Tom, que en un momento dado se afirma que tienen una edad, y pocas o muchas líneas posteriores se contradice. Sigo. También este había analizado la situación, y llegado a la conclusión de que la única posibilidad de evitar la derrota, era acabar con el hijo mayor de don Corleone. Bueno, pues qué gran aporte, ¿no? Descubren el Mediterráneo y vienen a contárnoslo. Sabían que con Sony no se podía negociar, al contrario que con el don, a quien tenían por hombre muy razonable. Odiaban a Sony Corleone por su sed de sangre, que consideraban bestial. Además carecía del sentido de los negocios. Nadie deseaba la vuelta a los días de antaño, tanto mutuosos y sangrientos. Con lo de nadie, que quede claro, se incluye a los enemigos, a los amigos de la familia Corleone, a Carlo, a los de dentro y los de fuera de la familia. Nadie deseaba volver a la época sangrienta. O sea, cualquiera se puede aliar con cualquiera para eliminar a Sony del plano terrenal con tal de no volver a aquellos años. Es decir, se pueden aliar los Barcini, los Tataglia y Carlo, del que por ahora no hay pista de que sea así, y hacerlo sin ningún problema. Y estoy seguro de que hasta con mayor garantía cooperar los Barcini, Tataglia y algún traidor no conocido puede ser algún pequeño eslabón del que los Corleone no sospechen. Sigo leyendo. Una noche, Connie Corleone recibió una llamada telefónica anónima. Una voz femenina preguntó por Carlo. ¿Quién es usted? Inquirió Connie. Se oyó una risita irritante y la voz respondió. Soy una amiga de Carlo. Solo quería decirle que no podré verle esta noche. Tengo que salir de viaje. A continuación, Connie grita algunos insultos que no son necesarios exponerlos acá. No pudo decir nada más, pues la desconocida había colgado. Aquella tarde, Carlo había ido a las carreras de caballos y cuando llegó a la casa estaba de pésimo humor debido en parte a que había perdido mucho dinero y en parte a que había bebido más de la cuenta. Tan pronto como entró en el apartamento, Connie empezó a insultarlo. Él se limitó a no hacerle caso y se dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha. Cuando terminó, se secó delante de Connie y comenzó a vestirse para salir de nuevo. Curioso y con las manos en jarras, Connie gritó a su marido. Básicamente, le espeta algunos insultos y que no va a salir de la casa. Se arrojó sobre Carlo y empezó a arañarlo y golpearlo. La mantuvo a distancia con un brazo musculoso y le dijo fríamente, estás loca, completamente loca. Connie se dio cuenta de que su marido estaba preocupado. Él para calmarla, añadió, no hagas caso, debe de haber sido una broma. Bueno, aquí queda esclarecido que Carlo no tenía ideado golpear a Connie y por tanto, trampa por su parte no existía. Sobre lo último, desconozco si es un error, pero dice que ella se dio cuenta de que él estaba preocupado y él para calmarla dijo que debió ser una broma y él estaba preocupado porque iba a calmarla a ella. No se explica. A continuación se narra que Connie empezó a arañarlo, que lo quería y lo odiaba y poco más. Después se le dice a ella que le haga algo de comer y bla, 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 ¿no? Ella empezó a cocinar y él bebía whisky de un vaso lleno hasta el borde. Evidentemente, Carlo no tenía ideado acabar con su cuñado. Para empezar, habría golpeado a Connie al menor subidón de tono de ella y para terminar, no se habría embriagado tanto como para quedarse dormido y no estar atento de si su mujer telefoneaba a la casa de sus padres y estar alerta de lo que supuestamente tenía bajo la manga con familias rivales. Como les expresé, lo que se dice en estas líneas es bastante curioso y le puedo llegar a encontrar la gracia. Es como si alguien contara desde una perspectiva limitada lo que cree que ocurre, de acuerdo a lo que recuerda y lo que imagina que puede ser. Claro que la gracia puede perderse un poco cuando quien escribe esto se supone que debe tener toda la información porque es quien la crea. En definitiva que Connie entra al dormitorio le dice que tiene la comida servida y más o menos ocurre lo que hemos visto en la película. Carlos esta vez ya la empieza a azotar y luego bebe otro largo trago de whisky. Ahora sucede lo que no se muestra en la película que es la llamada de Connie a la casa de los Corleone y que espera que no fuera Sony el que respondiera sino su madre o Tom Hagen. Contestó uno de los guardaespaldas del Don quien obedientemente pasó la comunicación a la madre de Connie pero la señora Corleone que contestó el de la cocina apenas si pudo entender nada de lo que su hija le decía pues la joven estaba histérica e intentaba hablar en voz baja para que su marido no la oyera desde la otra habitación. Además tenía los labios hinchados a causa de los golpes lo que hacía que su voz fuera aún más ininteligible. La señora Corleone hizo una señal al guardaespaldas de que llamara a Sony se encontraba en la sala de estar con Tom Hagen y aquí resumidamente ocurre lo que nuevamente se muestra en la película. Sony le responde dice que va a ir y sale insultando. Dicen algo muy muy interesante que Tom Hagen no creía que el enemigo crease problemas llevaba mucho tiempo sin causar molestias por lo que era evidente que deseaba que reinase la paz y luego se dice lo mismo de Sony que pensaba que no iba a ser ningún ataque pues las cinco familias habían dejado de luchar. Personajes establecidos inteligentes en la obra con sus defectos pero más inteligentes que muchos al fin y al cabo como Sony y Tom con sendas conclusiones pedorras ignorantes me huele a prisa el autor por salir del paso. Sigo. El autor cuenta que si surgía algún problema en un compartimiento secreto del coche había una pistola y en cuestión de segundos podría sacarle y defenderse. Y claro como si una pistola pudiera hacer frente a varios sicarios porque seguramente si quisieran liquidarlo no enviarían a uno solo y que Sony aún no sabía qué iba a hacer con Carlos Rizzi. Ahora que podía reflexionar con frialdad se daba cuenta de que no podía matar al padre de un niño que aún no había nacido Maxime cuando este era hijo de su hermana y menos por unas bofetadas de más. Claro que cabía la posibilidad de que todo fuera una trampa y a pesar de que pensaba con frialdad según el libro ni siquiera dudó en seguir conduciendo y sigo en suma aquí se dice parte del trayecto que tiene Sony hasta la caseta de peaje y que finalmente uno de los guardaespaldas se detiene en una cabina telefónica y avisan a Tom Hagen que Sony ha muerto que le tendieron una encerrona ante la garita de peaje de Jones Beach bien repuso Hagen sereno como siempre ve a casa de Clemence y dile que venga enseguida él te dirá lo que debéis hacer o sea es más plausible que alguno o varios de los guardaespaldas o el mismo Hagen fuera una rata que Carlos Rizzi si nos ponemos a pensar sin descartar a ninguno como posible traidor está claro que nada está claro en cuanto a la inocencia de Hagen de los guardaespaldas o quizás Carlos por qué no pero son obvias las ganas de Puzo por terminar el libro que no se detendrá a explicar algo que requiera un poco de ingenio en este punto y simplemente marcará a uno de los personajes como traidor y ya bien ahora se dice que Hagen habló desde el teléfono de la cocina donde la señora Corleone estaba preparando algo de comer para su hija y poco más que no interesa gran cosa Hagen acababa de descubrir que no era el consigliere adecuado para tiempos de guerra lo habían puesto en ridículo no guau que increíble deducción ojalá Hagen se hubiese dado cuenta de que no era el adecuado hace unos minutos se nos dice que Hagen se sentía culpable que era imposible saber cuál de los hijos amaba más la señora Corleone y etc ahora lo que sucede es que Hagen llama a Connie y se desarrolla de la siguiente manera Connie soy Tom dijo Hagen con la calma que lo caracterizaba despierta a tu marido tengo que hablarle asustada Connie preguntó en voz baja ¿sabes si viene Sony Tom? no Sony no vendrá no te preocupes despierta a Carlo y dile que debo hablar con él me ha pegado Tom dijo Connie llorando y si sabe que he llamado a casa temo que volverá a hacerlo no lo hará no te preocupes cuando hayamos hablado será otro hombre dile que es muy importante que se ponga el teléfono de inmediato aquí Hagen le dice a Carlo que disimule lo que le va a decir porque será algo importante Carlo comprende y se menciona respecto a Carlo estaba excitado por el tono con que Hagen le había hablado se daba cuenta de que la noticia sería realmente importante y directamente ya se da uno cuenta de que Carlo no estaba involucrado en el asesinato de su cuñado que no tenía ni idea de lo que había ocurrido o sea ¿en serio tengo que seguir después de esto? dice se daba cuenta de que la noticia sería realmente importante nada que ver con que estuviera asustado esperando a que Hagen le dijera que Sony fue liquidado que esperaba la llamada a un supuesto aliado del bando enemigo comunicándole que el trabajo fue completado o algo así es más no supo que Connie llamó a la casa de su familia hasta que habló con Hagen a continuación Hagen fue derecho al grano diciéndole que liquidaron a Sony y que nadie lo acusará de que su pelea con Connie haya sido la causa de la desgracia y que él se encargará de eso en esperar respuesta Hagen colgó el auricular el don le había enseñado a no amenazar jamás pero Carlo había comprendido era hombre muerto pues claro Hagen lo que quiso decir fue nadie te acusa de que tu pelea con Connie haya sido causa de la desgracia y yo me encargaré de que si lo hagan porque primero no tendría sentido culparlo por todo lo que he comentado y segundo y esto a mi juicio porque Tom Hagen tenía la necesidad de sentirse importante de sentirse valorado por alguien y quien más que un hombre como Carlo el que podía presentarse como su salvador de un hecho en el que este no participó pero que Hagen podía por su calidad de consejero y ahora todavía más sin un brazo importante como Sony con lo que la voz del abogado tendría más peso culparlo si quería de lo que quisiera es decir sería a Carlo su enfermedad y también su solución temporal y por supuesto el don le había enseñado a no amenazar jamás y mucho menos a gente inocente ahora se comenta que Hagen tendría que despertar al don la persona a quien más quería en el mundo y luego que el don debía ser informado solo a él correspondía escoger entre dos alternativas ponerse al frente de sus hombres o ordenar a Hagen la rendición del imperio de los Corleone a las cinco familias pues claro que solo a Vito le correspondía escoger si es que Sony había muerto Michael estaba en Italia con su mujer Fredo dejaba caer las pistolas los Caporegimis no eran jefes en funciones y Hagen demostró ser un incompetente Hagen decidió que lo más oportuno sería dar la noticia al don y después de exponer su opinión sobre lo que debía hacerse guardar silencio como si importara la opinión de Hagen a partir de ahí reaccionaría de acuerdo a como lo hiciera su padre adoptivo y este deseaba que se mostrara avergonzado por su torpeza así lo haría si lo invitaba a mostrarse afligido daría rienda suelta a la pena que lo embarcaba en este momento Hagen ha decidido reducirse a un simple mandadero del don y el don llora él llora y el don ríe él lo seguirá lo que Hagen busca es la aprobación del don y disminuir en lo posible la reprimenda que Vito le haga por su inutilidad algunos instantes después se reúnen los Caporegimis el don y Hagen y cuando hubieron bebido whisky el don se limitó a preguntarles ¿es cierto que mi hijo está muerto? Tom Hagen en este punto ya está tan desautorizado que Vito quiere confirmar si su hijo está muerto pero no a través de Hagen que ya se lo ha dicho pero igual no sabemos si se ha equivocado también sino que quiere escuchar una respuesta que salga de alguno de sus capos digo que ya casi terminamos lo que sucede ahora es que Vito ordena que ninguno averigüe nada de lo que ocurrió y cuando ha terminado la reunión en italiano le dice a Hagen que ha sido un buen hijo que es para él un gran consuelo de ese modo le reiteraba que no tenía responsabilidad en lo ocurrido claro el dono intenta apaciguarlo porque se da cuenta de que Hagen no puede con la responsabilidad y lo exonera de culpas puesto que el mayor culpable es el propio Vito por darle un cargo tan elemental en este submundo a un tipo que no había demostrado dotes para ello y no solo eso Vito también tiene numeradas culpas tiene velas en varios entierros como permitir que Carlo golpeara a Connie y dejando esa responsabilidad a sus vástagos al mayor cuando era jefe en funciones y al menor Michael por orquestar y dejar que liquidaran a su yerno además de nunca darle nada relevante a Carlo aun cuando no había tenido la oportunidad de demostrar si era bueno o malo en determinados negocios pero todas estas equivocaciones y errores algunos garrafales algunos otros sutiles los dejaré para un próximo video acercándonos al final se cuenta que Carlos había convertido en otro hombre hasta dejó las mujeres y el alcohol y que su esposa constantemente se preocupaba del perfil o del concepto en el que lo tenía Michael además de lo expuesto una de las razones por las que liquidan a Carlo es porque le tienen manía así de sencillo Tom Hagen y Michael Corleone lo culpan de la muerte de su hermano sin siquiera haber averiguado cómo se produjo todo en adición dice Michael a Kay que Carlos se ha reformado pero no es el marido adecuado para su hermana sin exponer específicamente por qué cuando Connie pide a Michael que se haga operar ella le dice a su marido que le diga algo a él y Carlo asegura que nadie puede decirle a Mike lo que debe hacer y dice el mismo libro que Carlo era en efecto otro hombre pero luego dice que la respuesta que dio este se la dio su cerebro no su corazón y me pregunto yo acaso puede el corazón razonar si no es suficiente la manía que por ejemplo le tiene Tom a Carlo cuando resulta que el traidor es Tecio Tom Hagen expresa hubiera jurado que el traidor sería Carlo o Clemenza tal vez pero nunca Tecio qué clase de residuos tóxicos tiene Hagen que no latina absolutamente a nada y el autor es tan incoherente que cuando se supone se supone que Carlo es traidor dice que hubiera jurado que el traidor sería Carlo o sea ni siquiera está seguro de mandar a dormir con los peces a este personaje pues no tiene la plena seguridad de escogerlo como impostor y al final Michael le dice a Carlo que debe responder por Santino y enseguida asegura que él entregó a su cuñado al agente de Barcini luego le pregunta quién fue el que le ofreció realizar la trampa si Barcini o Tatalia y claro que Carlo sin entender qué sucede y por qué su cuñado hace esa pregunta y junto a él están Rocco y Tom en tono amenazante pues responde lo primero que se le viene a la cabeza y que pueda satisfacer a Michael y con esto como se le dijo que no lo matarían y Michael al llegar aseguró que Carlo entregó a su cuñado a Barcini pues dijo que Barcini y ya está quieren quitar y lo quitan a Carlo de la plantilla familiar no tanto por las palizas que daba a su hermana por las cuales ya tuvo su merecido sino porque les cae mal esto es en gran parte debido a que como no se investigó cómo se gestó la operación ya lo he repetido al único que pueden joder es a Ritchie tanto el autor como los personajes no tienen a nadie más a quien sancionar porque ninguno ni Mario Puzo ni Vito Corleone ni Tom Hagen o Michael se molestaron en encontrar al verdadero traidor si disfrutan de contenido como este dejen un me gusta y suscribanse si pueden hacerlo apoyen económicamente el canal muchas gracias por llegar hasta el final el canal